Y es un verdadero placer como te platico, estaba aquí en Canicería Barajas y en ese momento vamos a regalarle el chorizo a un amigo, a un conocido, a un cliente de Canicería Barajas. Él es el buen Luis, chequen el pierno el loco. Pierno el loco acá de mi compa. Luis, oye el otro. Luis, hay de una pregunta, si me dices correctamente la respuesta, te vamos a regalar un cuantito de chorizo. ¿Sale? A ver, a ver. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Ninguno. Oye, ninguno. Mire, ahí está el otro. No, ese es Miami. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, qué caray. Ya se va el Luis, pues. No, gracias. Mire, no, tu esposa se avienta y todo, ¿eh? No le vamos a entrevistar, señora. Ya se va Luis, muchachos. ¡Adiós, Luis! ¡Adiós, Luis! A ver, esa pierna de bata es irreconocible. Ahí va tu batillo, atrás de ti, Luis. Ahí va tu chompa. A ver, a ver, una persona que me diga, ¿cuántos? A ver, aquí la señora, 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 buenas noches, ¿cuál es su nombre? Norma. Señora Norma, ¿cuántos meses del año tienen 28 días? Todos. ¡Correcto, todos! Y ya se va a llevar, ya se va a llevar su cuartito de chorizo. Ahora, señora Norma, ¿quiere su cuartito de chorizo o lo que traigo en la bolsa de leche? Lo que traigo en la bolsa de leche. Segura. 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 ¿Vamos a ver? Ay, no, cierto. Su cartera. ¿Unos cigarros? Ay, no, no. Una cigarros, no, señora. La señora, no, no, ha sido un cuartito de chorizo, gracias, señora. ¿Por qué compra usted aquí en Canecía, Vargas? Por su horario y calidad. Horario y calidad, porque los Canecías también para chicos, ¿eh? No, porque puede ser dos, ¿eh? Puede ser dos, ¿eh? Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Si va un cuartito de chorizo, Luis, por favor, la señora. Seguimos aquí desde Canecía, Vargas. Esperamos hoy ofertas constantes y sonantes hasta las 8 de la noche. No te metas, desesperamos.